¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevo día, nueva clase de educación física, en la cual seguiremos trabajando nuestras habilidades motrices a través de las danzas solucionicas. Ahora trabajaremos una danza del norte y otra danza del sur. Si recordamos, en la clase pasada nosotros trabajamos nuestra danza nacional, llevada por nombre, ¿qué me puede decir? ¿Quién lo recuerda? Muy bien, la cueca. Trabajamos la cueca, forma central, y vimos toda la coreografía o la planta coreográfica que debemos realizar o debemos ejecutar para poder bailarla. En esta ocasión realizaremos breves pasos básicos de las dos danzas que te acabo de nombrar. Caporales por norte y el costillar por el sur. Ponga mucha atención que en el video de continuación mostraré el pasos básicos. Un dato que olvidé mencionar en la primera parte del video. Debes adjuntar o enviar como evidencia un breve video de no más allá de un minuto con alguna de las dos danzas que te presentaré el día de hoy. Tú escoges la que más te acomode y además responder dos o tres preguntas que aparecerán en el plan de trabajo. Y además adjuntar la autoevaluación que debe realizar clase a clase. Ahora sí, nos vamos con el contenido del día de hoy. La primera danza a trabajar lleva por nombre el costillar. Principalmente se practica en el sur de nuestro país. Hace paso específico aún en la isla grande de Chiloé. Es un baile donde se demuestra la veridad o la destreza. Ya que el ritmo de la música va aumentando. Principalmente se marca o tiene un paso característico. Pero a continuación lo comenzaremos a trabajar en ruido de la música. La primera actividad de movimiento que realizaremos es reconocer el compás o el reino de la música. Primero lo realizaremos con nuestra mano. Fácil, ¿no? Ahora incluiremos nuestro piezo. ¿Qué culpas tiene el aire con mi costillar? ¿Qué culpas tiene el aire con mi costillar? Incorporamos ahora un pequeño sartito. Y ahora un gen. Fácil, ¿no? Desplazamiento hacia adelante. Hacia atrás. ¿Qué culpas tiene el aire con mi costillar? ¿Qué culpas tiene el aire con mi costillar? ¿Qué culpas tiene el aire con mi costillar? Y luego. Y regresa. Eso es. Como te mencioné en el comienzo del video, este baile es de estrés. Es que, antiguamente, se competía a través de un fogón o de un sol. Y con el tiempo ha ido avanzando y modificando el cañera de trabajo en torno de la noche. Yo no tenía botellas en mi casa. Pero sí, pero no les vayan, obviamente, con el mandecito. Y desarrollamos el baile de la quinta patina. En perspectiva. Reconozco el ritmo. El cuerpo para mi cuerpo. Y me voy a desplazar. Hacia adelante. Cordeo la botella. Inquieto. Cardeo de lado. Voy atrás. Repito. Repito. O te caen es tríptica. El ritmo musical. La relación es que el ritmo de la música va acelerando. Ahora vamos. Piro. Pongo. Seguimos. ¿Escuchas? Si antes se abriendo, yo voy aumentando. Valle número uno lleva por nombre El Costellano. A trabajar el día de hoy lleva por nombre Caporales. Y principalmente se practica en el norte de nuestro país. Como dato, también esta expresión rítmica la podemos encontrar en Bolivia y en Perú. Es una danza que mezcla muchos saltos y elementos gimnásticos. Por ende, debes poseer una buena actitud o condición física. Con condición de producción, todavía desarrollaremos. Y la danza anterior, primero, reconoceremos el ritmo. ¡Veis! ¡Veis! ¿Veis! Voy a hacer el interior trabajando. Con un pequeño balanceo. Es un poquito más relajado. Primero, reconocemos el colombia. Agregamos un poco más adelante. Vamos, intenta. Sin vergüenza. Y perfora un poquito el cuerpo. La lumbar. Se enterada. Viene. Siempre. Agregamos un poco de movimiento hacia adelante. La goza. Quirosa. Tras. Tras. Fácil, ¿no? El primer paso más fácil. Desarrollaremos el día de hoy. Es una especie de rombo. La cual dibujaremos. Realizando diversos pasillos. Ya, primero. Uno, dos, tres, cuatro. Así fue simple. Lento, recuerda. Masta. Dos, tres, cuatro. Amigo. Lento, porque soy capóra. Las botas puestas, los cascabeles, me harán suspirar. Como te comenté. Al comienzo del video. Se enterranse de sus ocupaciones. Movimiento anterior. Fácil, ¿no? Hacia el otro lado. Dos, cuatro. Ay, lo tiembla en la tierra porque soy capóra. Dos, cuatro. Con mi chico ten y mi sombrero puedo enamorar. Ritmo. Con mi chico ten y mi sombrero puedo enamorar. Paso inicial. Recuerda soltar un poco el pecho Paso número 2 Repito última vez Lo tienes Muy bien El paso de último que trabajaremos el día de hoy Es un pequeño desplazamiento hacia adelante Marcando en el pecho Muy simple Comenzamos, marcando igual Comenzamos El pecho de mano Quienes un canto Las botas puestas, los cascabeles, me harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles, me harán suspirar Cuando yo bailo, pierda la pierna, soy capora Comenzamos, vamos a dedicar a la casa Que soy tan moral Con un chico de mi sombrero, puedo enamorar Quienes un canto de mi sombrero, puedo enamorar Siempre, ¿no? La tarea del día de hoy será unificar los tres pasos que te acabas de escuchar en una pequeña Recuerda, escoge uno de los dos ritmos y realiza una pequeña grabación de No Más Allá de un minuto Un gran abrazo Cuídense